En este vídeo vamos destacar otro hermoso ejemplar de la raza cuarto de milla. CFR Faraón 060 es un hermoso ejemplar de cuarto de milla de pelaje negro y con una estructura que quita el aliento. Campeón múltiple y excelente reproductor de caballos coleadores en el CCCM 2020. Este semental forma parte del renombrado programa de reproducción de caballos coleadores del rancho La Espiga. Es hijo del semental fan del King y de la yegua Kipspeppa Vars. Sin duda, es otro animal que llama mucho la atención de los amantes de la raza y también de los deportes secuestres. Rara vez vemos animales con tanta belleza y destacados como este hermoso semental del rancho La Espiga.